Un vehículo es una pérdida total o totalizada si se aplica alguna de las siguientes situaciones. El vehículo no se puede reparar de forma segura. Las reparaciones costarían más que el valor estimado del vehículo. El daño cumple con las pautas de pérdida total de su estado. Segundo, Florida es del 80%. Según la ley de la Florida, un automóvil se considera una pérdida total cuando el costo de reparación es de 80% o más de su valor real en efectivo. El valor real en efectivo se refiere a cuánto valía el automóvil inmediatamente antes del daño. La mayoría de las compañías de seguro de automóviles en el estado de la Florida pagarán una reclamación por daños a la propiedad de vehículo por pérdida total de una de dos maneras. Liquidación del daño de su vehículos sobre la base del valor real en efectivo o reemplazo por otro vehículo de modelo y calidad similar. Si ha resultado lesionado en un accidente, comuníquese de inmediato con un abogado con experiencia en lesiones personales. Para una evaluación gratuita de su caso, llame a Miami Legal Firm al 305-265-2266.